Se lo volteamos al principio, hoy vamos a cortar jamón aquí porque son pocas las mujeres que están especializadas en ese mundo tan antiguo como es el corte de jamón y tenemos la suerte de tener a una burgalesa, hoy está aquí con nosotros Raquel Acosta, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bien, con ganas de volver por aquí. Sí, porque hay que decir que ahora vives actualmente en Madrid. Pero siempre me alegra venir, aunque haga frío, me alegra venir siempre a esta tierra. Nos vas a contar toda tu trayectoria, eres muy joven, ¿cuándo comenzaste en este mundo Raquel? Pues hace casi tres años, voy a hacer ya cuatro y bueno, la verdad es que nunca me imaginé acabar en este mundo, fueron surgiendo así las cosas y bueno, ahora mismo me estoy dedicando a algo que nunca me hubiera imaginado y que me gusta tanto. Tienes 24 años, trabajas ya para algunas o has trabajado para algunas de las mejores firmas, ¿cuándo te entró la curiosidad esa de decir yo quiero cortar jamón? ¿Esto te viene de pequeña o cómo fue? Pues no, no me viene de pequeña, me viene que acabé en una ciudad como la de Salamanca que me encanta y es como mi segunda tierra y acabé allí viviendo y bueno, yo estudié cocina y gastronomía, entonces un poquito va de la mano, entonces siempre te interesan los productos tan importantes como es el jamón ibérico, entonces conocí, dio la casualidad de que entrenaba con un chico que era cortador de jamón y siempre oye, oye, a ver si un día me das unas clases, ¿verdad? Como ahora me dice a mí todo el mundo, oye, a ver si un día me enseñas unas nociones y se terminó un poco la campaña de bodas en verano, del trabajo y le dije, oye, mira a ver, y me dijo, tengo un amigo que busca a una chica y nada, y me metí de lleno. Nociones que nos vas a enseñar ahora en unos minutitos, la mujer tiene poco tirón, ¿no? En este mundo, hay pocas mujeres. Tirón sí tiene, lo que no está descubierto es que él llama tanto la atención porque hay, pero trabajan en tiendas o no se dedican tanto el mundo de los eventos o de ir a las fiestas, a los restaurantes a lo mejor más exclusivos de Madrid, en los que sí que puedes encontrar siempre un hueco los fines de semana para cortar, porque eso llama la atención y ahora lo reclaman, reclaman mucho allí en sitios así más de lujo y un poco más exclusivos. Hablas de eventos, ¿no?, que es donde tú estás acudiendo actualmente, ¿qué trabajos estás realizando? Es un poco mi proyecto nuevo, porque yo siempre me di que a tiendas este mundo, pues siempre no puedes a lo mejor a veces poder vivir solo de acudir unos días a la semana a algún evento, entonces yo, mi afán es ese, es llegar a poder vivir solo de estas, de bodas, de fiestas, de inauguraciones, en cualquier sitio ahora mismo, en alguna celebración, pues siempre está un poco nuestra imagen, la del cortador de jamón. Bueno, en mi caso la de cortadora. Porque en los eventos, ¿no?, en las bodas suelen llamar a hombres. Sí, pero porque no hay mujeres, eso es lo que quiero un poquito yo que salga un poco a la luz, que eso, que a mí me llaman y me dicen, oye, pues ya que nos has dicho que vas a venir tú, si va a venir alguien más o son dos cortadores, oye, también queremos que sea una mujer o si tienes otro día y tú estás en un evento, puedes llevar a un compañero, pero ya el cliente te dice, bueno, a lo mejor tú me dijiste que ibas a venir tú o alguien que se parezca a ti, entonces queremos que venga eso, lo que nos has vendido, a la imagen de la chica. Y la presencia de la mujer, pues es diferente, ¿verdad, Raquel? Vamos a, bueno, a que nos des ahora unas nociones que nos gustaría saber, porque ¿cómo es este trabajo? ¿Cuántas horas sueles trabajar? Bueno, depende, eso es lo que contaba un poco, en los eventos, pues un evento puede durar un par de horas, lo que dura un jamón, bien, porque realmente si te metes caña en una hora y media lo puedes cortar, pero haciendo el trabajo bien, unos platos, la presentación, una presentación bonita lleva también un poco su dedicación, entonces duran dos horitas y luego ya si tienes que cortar un jamón más, pues vas ya cuatro horas antes y vas elaborando un poquito los dos jamones o hay veces que eso, vamos dos chicas o ese es mi... Tu propósito, ¿no? A partir de ahora. ¿Qué es lo que hay que tener para cortar un buen jamón? Pues hay que tener brazo, hay que tener también agilidad con los cuchillos, yo como ya te comenté antes, como trabajaba en cocinas, pues siempre ya la habilidad la tienes un poquito, el cuchillo ya lo llevas un poco, ya lo manejas mejor y nada, tener las nociones, tener el pulso para ir sacando lonchitas finitas y nada, y luego ya esto es práctica. Y buenos cuchillos, ¿no? Y buenos cuchillos, sí. Hay que gastarse dinero, ¿no? En cuchillos. Sí, yo la verdad es que hay algún amigo que me dice, va, es que eres súper rara, te compras, en vez de tacones te estás comprando cuchillos de 190 euros, se te va la cabeza. Oye, cada uno se gasta su dinero donde él mejor lo va a invertir, ¿no? Sí, ahora mismo yo lo que me gasto es todo en cosas de trabajo. Pues vamos a cortar un poco jamón, Raquel, si te parece, ¿cuáles son las claves sobre todo? Pues mira, bueno, yo ahora lo he abierto por la zona de la maza, esta zona, pues siempre nosotros los cortadores la empezamos por aquí, porque es también la más vistosa, la más veteada, ¿no? Y, perdón. Muy importante también, me imagino, el jamón, ¿no? La calidad. Sí, hoy tenemos aquí un bellota de aquí, lo distribuyen aquí en la tierra, y sobre todo eso, porque la beta se la da la calidad también del jamón, entonces siempre en las bodas lo que más se demanda es el jamón de bellota. Esta zona que estoy cortando es la de la maza, que es la, pues eso, lo que os decía, la más vistosa, y es sacar, pues lonchitas que quepan en la boca, que te inunden la boca sin llenártela, para que se te deshaga, para que se funda la grasa del jamón. Es decir, la presentación, ¿no?, de las lonchas de jamón tienen que ser muy finitas. Finitas, para que no se nos haga bola en la boca y que no nos cueste comerla. Te apasiona este mundo, ¿no, Raquel? Pues sí. Cada vez más. Yo creo que sí. Eso te va inundando y ya te vuelves todavía más competente contigo mismo, quieres ir a más concursos, quieres superarte a ti mismo siempre intentando hacer algún plato nuevo, o alguna, siempre buscando ahí un poco cómo le damos vueltas a este producto, porque realmente siempre va a ser lo mismo. Entonces, ya que siempre es lo mismo, siempre intentamos un poco darle vueltas, ya sea la presentación, hay gente que hace shows ya con el jamón, pues un poco jugando con esto que es el jamón. Me imagino, Raquel, que para llegar a cortar bien habrás tenido que destrozar jamones. Sí, la verdad es que empecé con esta marca, además, a cortar los jamones en Salamanca, los enviaban allí y los cortábamos. Y bueno, tuve la gran suerte de acabar con un gran equipo de cortadores de jamón. Entonces, yo puedo agradecer que ellos me enseñaron todo lo que ahora sé y todo lo que sigo aprendiendo, pues le agradezco a todas las personas que me han brindado la oportunidad de aprender de ellos, simplemente a veces observándolo en concursos, o los compañeros se acercaban, oye, mira, pues uno te da un consejo, otro te dice, mira, eso no es así, ¿no? Entonces, poco a poco vas asimilando esos consejos que te van dando y luego, pues... Consejos que le han servido muy bien, porque hay que decir, aunque ya no lo dice, vamos a decirlo nosotros, es la subcampeona del Salón Internacional de Gourmet de Madrid. Te has presentado ya a unos cuantos concursos. Sí. ¿Qué experiencia te da esto? La verdad es que muy buena, aunque vayas kilómetros abajo, porque los concursos suelen ser en el sur, lo más raro es que sean por el norte o incluso por Madrid, es raro verlo. Entonces, aunque te pegues una paliza de viaje, estés 10 horas conduciendo, 5 horas para arriba y 5 horas para abajo, sales llena. Yo cada vez que salgo a un concurso, salgo con cosas nuevas aprendidas, incluso en los concursos se puede aprender bastante. Ahora, se ha puesto muy de moda, ¿no? Cortar jamón, hay muchos cursos, ¿no? De pocas horas, pero seguramente que tú nos lo vayas a decir, una buena cortadora de jamón en este caso no basta, ¿no? Bueno, con un curso puedes aprender quizá las nociones de cómo en tu casa poder seguir cómo van los huesos del jamón y cómo tienes que seguir cuando acabas la zona, por ejemplo, de la maza, cómo empiezas la babilla. Puedes aprender eso en un curso y realmente esto es la práctica de cortar todos los días 4 jamones, 5 y, claro, alguien te tiene también que brindar la oportunidad de poder que te ofrezca, oye, mira, trabaja en mi tienda o en mi fábrica o... Entonces ahí ya, pues, nada, al día te cortas 4 o 5 jamones y ahí ya vas cogiendo toda la práctica que uno necesita para poder dedicarse bien a esto. Tu reto, ahora, convertirte en autónoma, en cortadora de jamón, ¿sabes, Raquel? Sí, ese es mi reto que ya empezó, ya oficialmente puedo decir que soy autónoma. Hay gente que me dice, uy, pues ahora empieza lo bueno, pero yo lo estoy cogiendo con mucha alegría y espero poco a poco ir captando más clientela porque, hombre, lo que da un poquito miedo de esto es que al principio dices, uy, no tengo una cartera de clientes con la que a lo mejor poder todos los meses tener, oye, un sueldo tuyo. Entonces ahora mi intención es ponerme a eso, a intentar captar clientes con tema de marketing, redes sociales, eso también ayuda mucho. Bueno, pues ahí lo están viendo, dos platos que nos ha hecho de jamón, ¿verdad? Muy fino, Raquel. Es una maravilla esto, ¿eh? Raquel, te deseamos de verdad muchísima suerte y que, bueno, pues algún día te podamos traer aquí. Gracias. Vale, gracias a vosotros. Vamos a...